El argentino Néstor Pitana ha sido designado por la FIFA para dirigir el partido inaugural del Mundial de Rusia 2018, que disputarán la selección anfitriona y Arabia Saudita. Pitana, dirigió en el pasado Mundial de Brasil 2014 tres encuentros de fase de grupos y el Francia-VS-Alemania correspondiente a los cuartos de final. Además, estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Juan Pablo Velati y Hernán Maidana. Mientras que el brasileño Sandro Richie será designado cuarto árbitro, quien es Néstor Pitana, durante un partido. Foto, F. Pitana, nacido el 17 de junio de 1975, él es uno de los más experimentados colegiados sudamericanos, que debutó en la Liga Argentina en 2007 y dirigió su primer partido internacional en 2010 dirigió en el pasado Mundial de Brasil 2014 los partidos Rusia-Corea del Sur, 1 a 1, Estados Unidos-Portugal, 2 a 2, Honduras-Suiza, 0 a 3, de la fase de grupos, y Francia-Alemania, 0 a 1, de cuartos de final. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Néstor Pitana árbitro partido inaugural.